Bueno, lo que ya está establecido por provincia y por nación, que está ya en la página de provincia, un paño con lavandina en el ingreso, la sanitización de las manos. En los locales de ropa la idea es que si se prueban algún tipo de indumentaria, poder sanitizarla apenas se la quiten. Algunos van a hacer de esa forma, otros quizás hagan solamente que se lleven la ropa y no la prueben en el local. Pero bueno, todo tipo de normas que ya están establecidas, el comerciante ya lo sabe porque lo viene implementando en la venta online. ¿El número de ingresos de personas al local depende del tamaño del inmueble? Sí, hasta 25 metros cuadrados, es un empleado por local, más el dueño obviamente, y una persona ingresando. Si los locales son más grandes, arriba de 50 metros cuadrados, puede ser la posibilidad de dos o tres personas dependiendo de la amplitud. Lo más importante es respetar la distancia, tratar de tener espacios entre los clientes y el empleado, incluso medidas de seguridad a la hora de atender y todo eso. ¿Cómo se van a trabajar los fines de semana? Los fines de semana por ahora va a ser de 8 a 12. Vamos a ir monitoreando la mesa que se armó entre el gobierno provincial, el municipal, el gremio y el centro comercial. Va a ir monitoreando esta primera semana de trabajo para ver si se puede ampliar quizás un poco el horario o quitar algunas medidas restrictivas. ¿Qué pasa en las avenidas principales de la ciudad? Aristóbulo del Valle, Facundo Suburía, General Paz. Se ven algunos locales cerrados y lamentablemente tenemos información de que alguno de manera definitiva. Sí, estuvimos relevando informalmente con los presidentes de las asociaciones de calle y hemos visto que entre 4 o 5 comercios por avenida ya han decidido cerrar sus puertas. Estamos esperando ahora que el comercio empiece a trabajar para poder tener una medida exacta con el comercio abierto, hacer algún tipo de relevamiento formal para poder saber bien cómo es el cierre. ¿En la peatonal la situación es similar? Sí, todas las avenidas sufren por igual. Peatonal es un poquito más complicado porque no es negocio de cercanía. Entonces, la gente tiene que desplazarse. Por eso le pedimos al cliente que no haga de la peatonal un paseo por ahora y que sea una compra programada lo que haga.